Del teatro a la radio y de la radio al teatro. El Rojas ha organizado un taller de radioteatro en el que han coincidido una docena de actores, aficionados o interesados por el mundo de la interpretación. La función final ha puesto en escena el sueño de una noche de verano y en el programa La Tarde Contigo hemos sido partícipes de cómo esta experiencia ha calado entre sus protagonistas. La fantasiosa historia que estamos a punto de desvelarles pudo ocurrir en Italia, o en Grecia, o en cualquier lugar. Es el resultado final de dos meses de clases y ensayo del taller de radioteatro organizado por el Teatro de Rojas en el que han participado una docena de actores, aficionados e interesados por el mundo de la interpretación. Tras la puesta en escena del sueño de una noche de verano, algunos de los participantes han estado en La Vida es puro teatro y nos han contado sus impresiones. Para Arantxa era su primer acercamiento al teatro. Es la primera vez que he hecho algo dentro del mundo de la interpretación, siempre me ha llamado mucho la atención y tenía esa espinita que ya he conseguido dar ese paso para quitarme esa espinita, como ya he dicho. Es verdad que me vino en un momento muy bien porque justo me acababa de quedar sin trabajo y me apareció esta oportunidad. Me ha gustado mucho, la he aprovechado muchísimo. He hecho unos compañeros increíbles, me lo he pasado muy bien. Para Jacobo y Miguel, actores profesionales, una oportunidad para seguir formándose. Siempre tengo esa inquietud por descubrir cosas y sobre todo porque también me sirve como entrenamiento, seguir un poco entrenando cuando estamos en temporada un poco baja, que coincidió este otoño una temporada un poquito más floja y he podido sacar tiempo para hacerlo. Aprovechar el tiempo, aprender, porque esta profesión requiere un estudio continuo, constante y casi, iba a decir, semanal, diario, pero si uno no se lo pasa bien con lo que hace, pues olvídate y vámonos, vámonos al teatro. Aunque parezca que no te aporta, la gente que no ha hecho hasta ahora, había hecho nunca teatro o que no tiene ni idea, también te aporta y nosotros aportamos, a todos sacamos unos de otros. Aprendemos cosas los unos de los otros y la experiencia sigue siendo muy buena y muy positiva. Y el año que viene más. Dos actores consolidados, como son Denis Rafter y Eduardo Gutiérrez, se han encargado de las clases en las que se ha trabajado en diferentes materias, como la voz, la interpretación y la técnica. El haber trabajado con Denis, que no lo conocía, a Guti no lo conocía personalmente, sí, claro, su trabajo como actor y director de doblaje y la verdad es que con la ficción sonora ha sido un placer y el otro día ya hablábamos, a ver si podemos repetirlo. El Teatro Rojas ha sido el principal impulsor de esta iniciativa que no solo ha sido bien acogida, sino que pide continuidad. Esto es necesario, sobre todo en una ciudad como Toledo, que el teatro esté a pie de calle para cualquier persona que tenga tiempo para poder apuntarse a estos talleres. Ser alumno o alumna de este taller es una gran ventaja, siendo vecino de la ciudad de Toledo o de cualquier lugar. Agradecer al Teatro Rojas y al Patronato por el trabajo que hacen y para que este ciclo de talleres sigan con él, porque viene bien para todo tipo de públicos, para los actores, incluso para gente que no ha hecho nunca teatro o cualquier otra procesión, le va a venir muy bien. Tras la puesta en escena en El Rojas, los estudios de Radio Santa María de Toledo acogieron también una presentación de esta ficción radiofónica que ya se puede escuchar también en nuestro canal de iVoox, una oportunidad de volver a escuchar El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. También, Egeo, os he reservado algunas tareas. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué palidecen tus mejillas?